Bien, estamos de vuelta acá en primera edición y vamos a hablar de educación previsional, pero específicamente del APB. Para eso, nos acompaña Fernando Roja, gerente comercial de AFP Habitat. Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué factores han influido en que hoy la pensión no sea suficiente? Bueno, hay que recordar, Cristian, que la pensión es el resultado del esfuerzo de ahorro sistemático de las personas mientras están trabajando. Luego, si uno ahorra suficiente, va a tener una buena pensión. Si uno ahorra poco en la vida laboral, va a tener una baja pensión. Luego, no es que el sistema de pensiones te dé una baja pensión per se, sino que depende del ahorro de nuestra vida laboral, y eso, ahí no hay magia. Ahora, lo que ha influido muchísimo también es que la demografía está cambiando muy fuerte. Las personas estamos viviendo mucho más. Y eso hace que, si efectivamente nosotros antes ahorrábamos una cierta cantidad, que se fijó el año 81, para vivir, no sé, 20 años después de jubilados, pero hoy día estamos viviendo 30 años más, bueno, eso hace que el ahorro no sea suficiente. Piensa que en el caso de las mujeres, están viviendo prácticamente hasta los 90 años, lo cual es una muy buena noticia. Pero, si queremos tener más ahorro para financiar esos 30 años, bueno, tenemos que precisamente ahorrar durante la vida activa. Y en el caso de los hombres, estamos viviendo prácticamente hasta los 85. Entonces, lo que ocurre es que ese 10% de ahorro obligatorio no está siendo suficiente, y, por lo tanto, el ahorro voluntario se transforma en esencial. En ese sentido, ¿la mejor opción, a su juicio, es la opción de tomar el APB? Absolutamente. La gracia del APB es que uno puede comenzar temprano ahorrando y, de esa manera, generar sistemáticamente todos los meses un ahorro adicional que te permite mejorar la pensión y, mientras antes uno comience, mejor, porque puedes partir con un ahorro voluntario más bajo. Pero, lo primero acá es tomar consideración o tomar conciencia de que el 10% obligatorio probablemente no es suficiente y el ahorro voluntario es esencial para mejorar nuestra pensión. ¿Le parece, Fernando, que pasemos a revisar una gráfica para explicar, más que nada, cómo puede mejorar uno la pensión? Señor director, no sé si se puede tirar una de las gráficas para explicar esto sobre el tema del APB, por ejemplo. Ahí está. ¿Nos puede explicar, Fernando? Perfecto. Lo primero acá es considerar que, mientras antes uno comience a ahorrar en forma voluntaria, antes uno va a poder mejorar la pensión y lo puede hacer con un monto más bajo todos los meses. ¿Por qué? Porque va a ahorrar durante más años. Luego, si tú tienes un hombre que comienza a los 25 años de edad, bueno, si ese hombre pudiera ahorrar 50 mil pesos mensuales desde ahí hasta los 65 años, eso le permitiría mejorar su pensión en un monto bien importante, en 350 mil pesos mensuales. Y si tú piensas que eso le va a servir desde los 65 hasta los 85 años, más o menos, que es la edad o expectativa de vida, bueno, es una mejora bien, bien importante. Entonces, acá el principal mensaje, digamos, es comenzar temprano y pensar que un ahorro sistemático, todos los meses hacer un esfuerzo de ahorro te va a permitir mejorar la pensión. Si tú partes más tarde, por ejemplo, los 35 años, lo que muestra la gráfica es que si tú quisieras mejorar tu pensión en algo similar, del orden de 400 mil pesos, bueno, tendrías que ahorrar bastante más todos los meses. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar por menos tiempo. Luego ahí tendrías que ahorrar 100 mil pesos mensuales. Obviamente, el monto de ahorro depende de cada persona, es voluntario. Luego, si la persona no puede ahorrar 50 mil pesos y puede ahorrar 30 mil pesos, excelente. Ahora, si quiere ahorrar más, mejor. Y, de nuevo, partir temprano, hacerlo todos los meses, y recordar que eso es plata de la persona. Luego eso le va a permitir a la persona mejorar en forma bien significativa su pensión. Con respecto a las mujeres, ¿el caso es el mismo? Hay que recordar, Cristian, que las mujeres viven más que los hombres y jubilan antes. Luego, eso hace que por los dos lados sea más desafiante para las mujeres una mejor pensión. Entiendo que también había una gráfica asociada. En eso, ¿qué significa? Que si la mujer va a jubilar hasta a los 60 y no a los 65 años, y va a vivir hasta los 90 y no hasta los 85, como viven en promedio los hombres, la mujer va, por el mismo ahorro, a tener una pensión más baja. Entonces, por ejemplo, si una mujer comienza ahorrando a los 20 años 25 mil pesos adicionales, va a mejorar su pensión en 150 mil pesos. Luego, si ella lo hace en 50 mil pesos, va a mejorar su pensión en 300. Y eso significa que en el caso de las mujeres es más desafiante partir más temprano. Por eso acá en la gráfica aparece los 20 años, digamos, como una manera de mostrar eso. Y también, ojalá, el poder ahorrar incluso más. En el caso, por ejemplo, de a los 30 años, los 100 mil pesos adicionales mejora la pensión entre 150 mil pesos adicionales. Y creo que eso es lo más importante en términos de la APB. Comenzar temprano, comenzar un ahorro sistemático, y pensar desde muy temprano cuánto es mi meta de ahorro y cuánto es mi meta de mejora de pensión. Porque se va a construir, ojalá, con 30, 40 años de ahorro sistemático. En ese sentido, Fernando, ¿le podría explicar a usted a la gente los beneficios concretos que tiene la APB? Absolutamente. Si tú miras, lo principal es mejorar la pensión. Y eso es el corazón del ahorro previsional voluntario. Un ahorro adicional, dado que el 10% no es suficiente, y con eso mejorar la pensión. Ahora, la gracia que tiene la APB es que además hay un beneficio del Estado. Hay un aporte adicional, hay una bonificación, un premio, si tú ahorras para la pensión. Y eso lo pone, efectivamente, el Estado como una manera de incentivarnos, de ayudarnos a las personas a mejorar nuestra pensión. Luego, acá el más importante, que se llama APB tipo A, que el Estado te regala, sin concurso ni sorteo, un 15% de premio por tu ahorro. Luego, si tú estás trabajando, estás cotizando para la pensión, y ahorras adicionalmente de forma voluntaria, el Estado te va a regalar un 15% adicional. Y si eso tú lo multiplicas todos los meses, por años largos, digamos, bueno, es un ahorro bien importante. Entonces, por ejemplo, la persona que puede ahorrar 10 mil pesos, bueno, va a recibir todos los meses 1.500 pesos de bonificación del Estado. Si tú ahorras 100 mil pesos, vas a recibir 15 mil pesos de bonificación. Si ahorras un millón de pesos en el año, vas a recibir 150 mil pesos. Todo esto se pasa una vez al año a tu cuenta, y además genera rentabilidad. Entonces, acá el llamado, digamos, es, oiga, aquí hay un premio, hay un beneficio que todos podemos recibir si estamos trabajando, si ahorramos en forma voluntaria. Y esto beneficia a todas las personas que tengan desde una renta baja hasta una renta de 3 millones de pesos. A todos ellos les conviene esta modalidad tributaria, y van a recibir un 15% de lo que puedan ahorrar. Entonces, también una nueva razón para ahorrar en forma voluntaria y comenzar temprano. Para finalizar, ¿qué régimen es el más apropiado para personas de alta carga compositiva? Claro, como decíamos, el régimen anterior beneficia desde la gente que tiene sueldos más bajos hasta 3 millones de pesos. Personas que tengan renta más alta, dado que pagan más impuestos, les conviene más otra modalidad que es que descuentan de su base imponible efectivamente el monto del ahorro. Y eso se llama la PB tipo B. Por ejemplo, las personas que hoy día tienen una renta más alta tienen tramos de impuestos hasta el 40%. Luego, si una persona ahorra un millón de pesos, va a poder ahorrar de impuestos, si está en ese tramo, 40%, o sea, 400 mil pesos. Luego, acá hay un doble beneficio. Un ahorro grande te permite mejorar la pensión en forma significativa, y además te ahorras una buena cantidad de impuestos. Entonces, acá la invitación a las personas es, aprovechen de, haciendo un esfuerzo, mejorar hoy día su pensión, ahorrando en forma voluntaria y ahorrando una buena parte de impuestos. Aquí los topes es bueno conocerlos, sobre todo porque son anuales. En eso que estén de enero a diciembre, cada persona tiene topes, y es importante que las personas que están pensando en esto, bueno, estamos en octubre, que lo piensen de aquí a fines de diciembre, tenemos la posibilidad de hasta 600 UF, o sea, son 15 millones de pesos, de poner efectivamente en APB, y te puedes ahorrar, según el tramo impuesto, hasta un 40% de eso. Y lo que se llama depósito convenido, que es en un acuerdo con el empleador, el tope son 900 UF. Entonces, acá también hay un beneficio bien importante, que beneficia de nuevo a personas de baja renta o de alta renta, con distintos beneficios, y lo más importante, si queremos construir una buena pensión, depende de nosotros, depende de nuestro ahorro sistemático, y aquí, obviamente, el esfuerzo con la FP es dar una muy buena rentabilidad para que este ahorro crezca en el tiempo, y por eso que el ahorro temprano es muy importante, porque 30, 40 años de ahorro te generan una gran diferencia en la pensión, y por Dios que es bonito poder decir, bueno, fruto de una vida de esfuerzo, voy a jubilarme bien, tranquilo, y poder disfrutar esos años con mi familia, haciendo las cosas que me gusta hacer, gracias a que fui planificado, fui ordenado, y empecé a ahorrar en forma temprana. Ese es el objetivo de la APB. Fernando Rojas es gerente comercial de FP Habitat, le queremos agradecer por estar acá con nosotros en Chile. Muchas gracias a ustedes.